Los temas sabrosos, vamos a bailar al estilo y al sabor ahora del fantasía Vamos a bailar los copitos de nieve para la banda del Chotito Esos tacos que a la baile vamos a lo que sé Todos ahora Y todos, pero todos, 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 todos los crías ¡Hey, hey, palita, papita mexicana, ahora que llueve! Que sigan agarrando las verras Que llenen los malditos crías ¡Hey, palita, papita mexicana, ahora que llueve! 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 Los copos se tieblen Pásenlo Pásenlo Sí, hola oye Mata mil saludos Para la princesita Esar Y la pequeñita Wendy Sobre Vamos a hablar ¡Esta noche suena, suena! Suena, suena, suena Y el ladrón 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 La gente de Cancha, papá ¡Vamos a bailar chino! Así como lo baila, lo goza Brincando, jalando, chupando y cantorrando Brincando, jalando, chupando y cantorrando Esa noche para el famoso Caguapo El Caguapo y el Cerillo Siempre Fatima, Drancio, mamá Fantasía, la vida Respeten, niñitos Aquí viene el cachito Que se va Sabor, sabor, sabor Así lo baila, lo goza Vamos a ver en edición El famoso Cerillo, mamá Paralá, la sacudillo y llor Que pegue, que coche la gran familia Pesquicata, sí señor Uno saca de fe La familia Pesquicata Y es fantástico Al famoso Cerillo, papá Como lo baila, lo goza Saludito Paco, el rey del hueva Hueva La familia Pesquita, sí señor Simón, el chupo El famoso Atiluco Atiluco La hermosa Yeltsin La niña conchentina Unas veces son titeras Chotito Chevrali El famoso Votes Boca Producciones Rebeca Chotito Fácil Bueno Marlega Es la Taxus Toda la que Queda Díaz 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 El siglo Y Chavo En el micrófono Mix DJ Carlos Méndez Respeten Un minuto Luis y Juan Carlos Méndez Sonido Fantasía Latina Chito Que bonito suena Las curas Que el panor Que las niñas La mano Y ahora Chalo 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 Una papola Una maricueta Venga Toda la gran familia Mexicana Más en ciebre Barrios Sustidosos A la muerte Malditos Que 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 Díaz Con pie Puro Fantasía Ahora papá Ahora Que se me espera Que 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 El famoso Bopo Tornuda Y a pincelillos Canciones Deca Guapo Que me espera ¿Quién? Que se que me corte Me frías El solo Mejor El famoso Delincuente Saúl El famoso Calderas Y a los huelchos Y a los 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 Siempre Rocio Rocio Porque te amo Amor 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 El famoso Romero Siempre ¿Quién te quiere El pinche Ese niño Y sabor A salpiche Petate Papi Si no ¿Quién te quiere ¿Quién te quiere Y te quiero Ay, te vas a Pirri Quiero hablar De ese lado A quien compare